¡No! 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 ¡La gato! ¡La mamá! ¡Corre, Lio! ¡Corre, corre, corre! ¿Te sigue la mamá, Lul? Recuerda activar la notificación de mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¿Cómo están, gatosaurios? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video donde vamos a estar viendo un nuevo portal. Recuerden que el reto de video es de 10.000 me gusta y bueno, tenemos la compañía de Leon que mucha gente igualmente en los anteriores videos estuvieron, pero creo que en el anterior video, no, en los anteriores dos, que donde estaba y pues su internet andaba trolleando y por eso no nos estaba acompañando, pero aquí lo tenemos nuevamente. ¿Cómo estás, Lio? Hola, estoy de vuelta. Ok, sí, 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 me trolleé a mi internet. Ah, por cierto, ¿tiene mi colita? Yo también tengo una colita. Ve. Tenemos cola, somos ayer, Guinness, ya está. Como ven en el título, dice que vamos a ir a la dimensión de Jumbole. La pidieron mucho, mucho, así que si tú quieres que veamos una dimensión, solo deja en los comentarios y entre más manitas arriba, pues vamos a ir a esa dimensión. Dicho esto, vamos a estar haciendo este portal que se haría con la lana de color Cian. Vamos a poner nuestro portal que pues obviamente se hace como si fuera un portal hacia el Nether. Solo que con la lana de color Cian. Vamos a poner esto aquí y creo que me pasé mucho. Vamos a quitarle esto, aunque creo que lo podemos prender de todas maneras así, pero se ve muy feo. Así que vamos a ponerlo así, así y así y vamos a prenderlo. Como ven, aquí está nuestro suculento portal. Leon, te doy, pues, 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 estamos del tamaño de un pollo. Te doy este, los honores amiguitos, Leon. Tú puedes pasar. ¿Puedes meter el pollo? Creo que el pollo no se puede meter. No se hace caso. Pichipo. Vete, vete. Vete tu pollo. ¡Vum! No, no quieres. Yo ya estoy aquí, gato, ven. Aquí llegamos y como ven, estamos en donde Leon. Porque suena el portal a cada rato. Seguramente. ¡Ah, el pollo sí se vino! Mira dos pollos. Por eso le dije porque sonaba dos veces. Oh, estamos en... Gumbalandia. Vean, aquí tenemos la casa del vecino de Jumbo. Obviamente no vamos a entrar porque, eh, pues, somos vecinos respetuosos y no vamos a entrar a su casa. Aquí tenemos lo que importa, la machaca, que sería la casa de Jumbo. Y aquí tendríamos, pues, la otra casita que igualmente está al lado que no vamos a entrar. Y vamos a ver qué nos encontramos. A ver, acá atrás no hay nada, creo. Solo lo que hay, pues, es este, árboles y ya. Estas rejas que como que, pues, las tiene ahí. Y vamos a meternos, amiguito, a ver qué nos encontramos en esta casita. Entramos y la primera impresión. ¡Wop! El escenario, vean. Aquí es donde lleva la magia. Vean, 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 vean. Ahí hagan de cuenta. Así es el escenario. ¿Vieron? Di algo, Leon, di algo. Igualmente tenemos acá la cocinita. Vean aquí el escenario de la cocinita que está bastante OP. Pero lo que a ustedes les importa y lo que les interesa es ver a Jumbo. Pero obviamente les va a estar interesando que, pues, vean los escenarios. Vamos a venir para arriba, Leon, que creo que nos están esperando alguien, alguien bastante suculento. Ahí entramos y ahí están sus patitas, sus patitas, chaca, 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 ¡pium! Tenemos a Darwin, compañeros, y a Jumbo, como ven ahí está Darwin y Jumbo, eh, pues, Darwin, Jumbo. Hola, ¿cómo están, amigos? Hola, Darwin. A ver, Darwin nos dice, hola, gato, solo Q, soy Darwin, hermano de Jumbo. ¡Wow! Y aquí tienen su PC Gamer donde luego se ponen a ver acá en internet y solo andan gritando como locos. Aquí igualmente su camita, como vieron, pim, pam, aquí su mueblecito. Y creo que no nos podemos... Aquí igualmente podemos pasar, amiguito Leon, mira, ven. A ver, a ver, a ver, a ver. Hay un montón de cosas, eh. Y aquí es el cuarto de sus papás. ¡Oly, boly! El cuartito suculento de sus papás, como ven, solo se muestra esto en la serie. Así que, pues, ahí está Leon. Vamos a ver lo que sí nos dice Jumbo, porque en teoría lo que nos dice Jumbo es algo suculento, Leon. Tú le das click y lo lees, léelo, amiguito. Hola, mi nombre es Jumbo y él es mi hermano Darwin. Estamos preparándonos para salir al supermercado. ¿Quieres venir con nosotros? Creo que no. ¡Claro que sí! Bueno, claro que sí. ¡Que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Perfecto! Pero nuestro objetivo serán los dulces. ¿Estás preparado? ¿Qué dices, gato? ¡Vamos por los dulces, cielo! Sí, 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 perfecto. ¡En marcha! ¡Oly, moly! ¡Vamos! ¡Vamos por los dulces! ¡Vamos por los dulcecitos! ¿Cómo? Ustedes se preguntarán cómo nos vamos a ir por nuestros dulcecitos, ¿no? Pues aquí, si se dieron cuenta... ¡Uy, está de not! Bueno, si se dieron cuenta, aquí tenemos un mini portalito que igualmente nos va a llevar a una sola suculenta que... ¡Entramos, Leon! ¡Pra! ¡Vamos! Y como ven... ¡Chon, chon, 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 chon! ¡Pra! Estamos en el supermercado. Ahí tenemos el carrito en miniatura de Jumbo. O sea, de la familia de Jumbo. Vamos a subirnos. Y ahí te dejo, amiguito. Oye, ¿tú te puedes subir arriba de mí? O sea, ¿no te puedes subir en el carrito? No. Creo que no. No, pues... ¡Uy, me buggeé! ¡Uy! Ahí estoy. Listo. Aquí igualmente tenemos más carritos que podemos ocupar. ¡No! Bastante suculentos. Pero lo que importa, Leon, es... ¡Oh, mira! Aquí están, Lul. Hola, Jumbo. Hola, Darwin. ¿Cómo están? Están aquí esperando. A ver, Darwin. Jumbo. Dice... ¡Uh! Por fin llegaste. Tenemos un pequeño problema. Mi hermano y yo intentamos agarrar unos dulces, pero mi mamá se molestó tanto que nos quiere. No quiere que entremos. ¿Agarras los dulces? ¿Puedes traernos unos dulces? Sí. Perfecto. Te espero en casa. ¡Oh, limo, limo! ¡Compañero! O sea que su mamá está enojada acá adentro. Sí, yo tengo miedo hoy. ¿Qué pasa tú? Las madres son muy peligrosas, amiguita. Pero vean esto. O sea, vean este supermercado bastante suculento. Por acá no hay más carros, pero está muy, muy suculento este supermercado. Me da miedo en entrar, Leon. No sé a ti. ¿Y ya viste que hasta Darwin tiene sus zapatitos? En teoría había visto que Darwin antes era un pececito y luego se perdió y luego se transformó en su hermano. O sea, es un pececito y luego creo que es su hermano adoptivo de Jumbole. Porque Jumbole, pues es de color de este colorcito. También tiene una hermana, pero su hermana no está ahorita. Salió de vacaciones y pues por eso está solo Darwin y Jumbole. Vamos a entrar, Leon. ¡Entra la mamá! ¡Gato! ¿Dónde está la mamá? ¡Oh, sí es cierto! A ver. ¡Nicole! ¡Oh! Ahí va la mamá de Jumbole y va caminando. ¡Qué miedo, Leon! A ver, entra y yo te espío desde la ventana. Sí, sí, sí. También había visto que Jumbole y Darwin son muy latosos. O sea, que aman la casa, hacen un desastre de sus vidas. ¡Oh! ¡La gato la mamá! ¡Corre, Leon! ¡Corre, corre, corre! ¿Te sigue la mamá, Lul? ¡No! ¡Gato, ayuda! ¡No te veas, Leon! ¡Corre, corre, corre! ¡Te perdí, te perdí! ¡Corre, corre, corre! A ver, voy a entrar, voy a entrar contigo, Leon. No te abandonaré. Voy a cerrar esto. ¡Corre, gato! ¡Oh, no manches! ¡Ahí vine, vine! ¡Me voy a subir, me voy a subir aquí arriba! ¡Sube, sube, Leon, sube! ¡Leon, no! ¡Sube, Leon! ¡No te subí! ¡No veo! ¡Ve, ve, ve! Aquí no me alcanza. Aquí no me alcanza la mamá de Jumbole. ¡Ah, ya la perdí! Sí, 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 está conmigo. ¡Sube, Leon, sube! ¡Sube, ve, ve! Aquí está, aquí está. ¡Lol! ¡Ah, me te quiere pegar! O sea, creo que quiere hacer que no consigamos los dulces que, pues, sus hijos nos pidieron. Estamos aquí en el supermercado. Y ahora, el problema, Leon, es ¿dónde van a estar los dulces? ¡Dol! ¡Dol! ¡Me vio, me vio, me vio, gato! ¿Dónde estás, dónde estás? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está su mamá? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Oh, no! ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, no, no! ¡Me siga, Leon, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No manches, se corre bien rápido! ¡No, ya me pegó! ¡Ya me pegó, ya me pegó! ¡No, por dónde subo! ¡No, what the fuck! ¡Dios, tío, tío! ¡Una ayuda! ¡Una escalerita, una escalerita, una escalerita! A ver, a ver, a ver. O sea, entonces va a ser muy difícil encontrar los dulces, Lul. A ver, 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 aquí, aquí hay escalera. ¡Uh! Aquí estoy, me salvé. ¿Se quiere pegar? Sí, sí, sí. Señora. Señora, por favor, sus hijos quieren dulces. ¡No haga eso! ¡Ándale! ¡No, tío, tío! ¡Corre, corre! ¡Sube, Leon! Creo que, en teoría, los dulces deben que estar, pues, en estos cofres, si se dan cuenta. Hay cofres igualmente como que aquí abajo, no sé si los debamos que romper estas cosas, para ver si se encuentran. Mientras salían, lo andan correteando, yo voy a aprovechar para buscarlos. A ver, aquí hay que buscar. ¡Busca, gata, busca! ¡Me quiere pegar! ¿Cuántos dulces son? ¿Unos o dos? A ver, este. No sé, es la mayor cantidad que podamos. A ver. A ver, aquí. No hay aquí. A ver, aquí. Mira, acá hay unos dulces. ¡Candy, bro! La mamá te vio, la mamá te vio. ¡Uy! Pero como estamos acá arriba, no nos puede hacer nada. No sé si se dan más. Vamos a revisar todos los cofres, Leon. ¡Ay, me caí! ¡Mira, acá hay otros! ¿What? Ahora estos son de otro colorcito, otro baúl. A ver, aquí. No hay nada. ¡Jumbo y Darwin están acá! ¡Acá afuera! Están esperando. Están esperando sus dulcecitos. Acá tampoco hay nada. Acá menos. Y... A ver, acá. Y nada. No. Eh... ¿Qué? Pues creo que son los únicos, Elion. Sí, no veo más. Aquí ya busqué nada. Creo que, o sea, es uno para Darwin y uno para Jumbo. Así que creo que ya los encontramos. A la mamá. ¿Y si matamos a la mamá? No, ¿verdad? Vamos a arruinar infancias. ¡No, no, no! ¡Viene, gato! ¡Viene! ¡Corre a la puerta! ¡Corre! 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 Bueno, pues tenemos los dulces, Elion. ¿Quieres ver los dulcecitos? Ve. A ver. ¿Ves? No podemos agarrar uno. Ahí está. Easy peasy. Pues bueno, vamos a la casita de Jumbo. Vámonos en nuestro carrito, Elion. Adiós. Aquí está, aquí está. ¿Crees que me pueda ir con... ¡Oh! Sí me puedo ir con el carrito. Ve. ¡Oh! ¡Qué suculento! ¡Wow! O sea, puedo ir con el carrito. Easy peasy. ¿No estás? Aquí. Toma, 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 toma. Denle los dulces. Ok, entonces vamos a ir con este Jumbo que está aquí. La cocina ya la mostramos. Creo que ya mostramos todo lo de aquí. Y acá hay un cofre. ¿Por qué hay un cofre ahí? No sé por qué. A ver. Dice, tenemos los dulces. Sí. Complete. ¡Oh! Sí, me quitaron los dos dulces. ¡Ah! Se lo comieron. Manitos tragones. Tragones. Bueno, pues esto es, compañero. Y si nos ponemos a ver videos como Jumbo y Darwin lo hacen. Bueno. Esto es la dimensión de Jumbo, compañero. Si les gustó, pues dejen su manita arriba. Recuerden que el reto de me gusta son 10.000 me gusta para este video. Y bueno, pues nos despedimos con esta casita suculenta de Jumbo. Acá bien, bien suquis truquis. Aquí el león pequeñito que hasta tiene su colita. Y bueno, espero que les haya gustado. Dejen su manita arriba. Recuerden que el canal de león, se me había olvidado. Lo tienen acá abajo en la descripción para que vayan y los visiten. Y nos vemos a un siguiente video y pues en más dimensiones. Un saludo a todos y adiós, compañeros. Adiós. 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 Adiós.